Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es por fin el video de los saludos El video mandando saludos Video que ya les había prometido hace muchísimo pero muchísimo La verdad es que si Si tu eres nuevo en mi canal antes que nada Bienvenido siéntete como en casa Ponte cómodo Déjame decirte que mi canal es tu canal Y la descripción se encuentra La contraseña La contraseña se encuentra en la descripción La descripción en la contraseña no La contraseña en la descripción Mafia enfócate por favor La verdad es que ya les había prometido hace tiempo Que les iba a traer un video mandándoles saludos Y me había tardado mucho porque la verdad es que son demasiados Y no encontraba la manera para poder mandárselos Sin embargo pues La verdad es que no encontré otra Más que mandarlos aleatoriamente Obviamente no voy a poder mandárselos Absolutamente todos porque son demasiados Recibí alrededor de 700 comentarios Pidiéndome saludos Pero pues voy a intentar Mandárselos al mayor número posible de personas ¿Verdad? Entonces obviamente ahora mismo estoy jugando una partida en vivo Esa es la gran diferencia A todas las demás Y cada que muera Como por ejemplo ahorita Comenzando la partida Pues voy a mandar saludos De verdad un saludo bien grande Para Kevin Bermúdez Un super saludo También para Sony Exayuremos No tengas miedo Siempre estaré Así se llama No, no me juzguen Ok Un saludo también para Anthony Zambrano Ok Saludos también para Jorge García Bien Entonces así estaremos mandando los saludos Ahora cada que muera Estaré mandándoles saludos También voy a jugar otras partidas Y no estaré cortando En lo que carga el mapa y todo eso Lo voy a dejar tal y como está Para que pues me dé tiempo de mandar más saludos ¿Verdad? Cuidado por aquí Vamos a ver si le damos a este legión Perfecto Muy bien No me deja desplegarla No, no me deja ¿Por qué no me deja? Ok Ahí está Cuidado que viene otro por aquí Le damos también Perfecto No, sí Ok Muy bien Creo que así es un poco más entretenida la partida ¿No? Jugándola en live Jugando al mismo tiempo que Pues estoy comentando Ya que antes pues lo que hacía Vamos Mafia Perfecto Antes lo que hacía era que Eh, solamente les dejaba partidas de fondo Y yo me agarraba mandando saludos Saludo tras saludo Obviamente daba muchos más saludos Pero pues Era más aburrido creo yo ¿Verdad? Saludo grande para Juan David Restrepo Guerra Y un saludo para Jorge García Ok Saludos también para John Cura Y, eh, ok Entonces, eh Creo yo que así es un poco más entretenido Y más fácil de digerir Me parece a mí No sé que ustedes piensen Creo yo que tomé la decisión correcta Al comenzar a mandar los saludos así Pero me gustaría que me lo dejaran Aquí en la ley de comentarios Obviamente la partida No puedo estar muy atento que digamos La verdad es que no estoy muy atento que digamos Estoy más atento a los saludos Pero bueno ¿Verdad? Saludo para Elber Velázquez Que al fin de eso se trata ¿No? Lo importante aquí es mandar saludos ¿Ok? Entonces pues no No hay que concentrarse tanto en la partida Así que digamos tú Que la quiero ganar Pues eso es lo de menos Lo importante aquí es mandar saludos Por favor ¿Verdad? Que ya tenía muchísimo que no les mandaba Creo que desde La última vez que les mandé saludos Tenía alrededor de 8000 suscriptores Si no estoy mal Creo yo algo así Una cifra parecida Pero pues ya ahorita Ya tenemos más del doble Entonces creo yo que ya hacía falta Ya hacía falta Bien Ok Por aquí había uno Porque me dio la velocidad ahí La super velocidad Vamos a intentarlo por aquí Cuidado con Granada Por supuesto que sí Saludos también para Killer Mixer Un saludo grande también para Jonathan Gurnique Y también para Benjamín Tolosa Ok También para Jesús Ricardo Díaz Guerrero Y para Joshua Herrera Ok También para Andrés Pro Y para FJJFKFK Así se asista a su nick Ok No me juzguen Entonces ok Vamos a seguir ahí A ver si nos Perfecto Están cooperando Perfecto para los saludos Saludos para Tanque777 Y para Fabián Padilla Ávila Ok Muy bien Entonces la verdad es que Los Contricates están cooperando un poquito Me están dejando mandar bastantes saludos Lo cual a mí me parece perfecto Mira este chico solamente me da de frente Y me tira una granada No sé qué es lo que le pasa No sé si tiene algún problema Con su arma Verdad Que le falla un poquito Y no la puede utilizar Pues la verdad es algo que desconozco Ok Muy bien Hay que preparar mi garganta Muy bien Seguimos mandando saludos No hay problema Yo feliz Verdad Saludos también para DeityYuka También para Alexander Rodríguez Y un saludo para Saludame Alexa Alex Chayen Alex Chayen O Chayen También para Julián Juárez Y para César Gameplays New Ok Muy bien Entonces Muy bien A ver qué tal nos va Llevamos la Superhauser Sacando a pasear a la Superhauser 45 Pro Me equivoqué Ahí no quise tirar esta granada Me suele pasar a menudo Ya me ha pasado en antiguos gameplays Que quiero A Poner Por ejemplo Quitar Cambiar la habilidad de la granada O simplemente disparar Y accidentalmente Se me sale una granada Y eso es porque tengo Pues el botón un poco grande ¿Verdad? Aquí ya estoy muerto Yo sé que sí Vamos a darle Sabía que iba a estar muerto Saludo grande también para Andy Gameplays Ok Saludo para Andy Gameplays Saludo para Mr. Jesús Pro Y para Giovanni Salgado Muy bien Un saludo grande para Marco Sebastián Alave Arce Y para Luis Cáceres Bull Un saludo también para Juanjo 0429 Muy bien También para Monster Gamer Ok Creo que yo que sí Me voy a dar el tiempo De mandar algunos saludos También como les digo Pues mientras cargan los mapas De las siguientes partidas No voy a estar cortando La grabación Así pues para que Me den más tiempo Pero es que estos chicos Están ganaleando demasiado No hacen otra cosa Muy bien Un saludo también Para Raúl Enríquez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien Eh Problemas técnicos Hacía mucho que no me pasaba La verdad es que sí Es últimamente Que me ha estado pasando Un poquito Pero bueno Está bien Así en lo que entro Me da tiempo De seguir mandando saludos Así que no pasa nada Saludos también para Uriel Ismael Muy bien También un saludo Para David García Reyes También para Alan Espinosa Y un saludo Para Eh Ryan García Ok También para Berk387 Y un saludo Para Martín Cruz Ok También un saludo Grande para Ignacio Romero Y para Mafia Killas Gameplays También saludos Para Eh Déjenme ver aquí No sé quién soy yo Nuevo Saludos Mafia Dice Greci SJDZ Que le mande saludos Y también a Adzin Castillo Montes De Oca Al igual que a Señor Panqueques Que original nombre Señor Panqueques Me parece excelente También Octavio Méndez Antonio Quiere un saludo El cual pues Aquí lo tiene Y también Eh Wiscantinflas Un saludo para Wiscantinflas Al igual que para Eh Goku Gameplays Ok Saludos también para Francisco Ramos Dice FCO Ramos Supongo que es Francisco Ramos Y para Tiago Ballestero Ok También para Antonio Gómez Canova Muy bien Ok Agarramos esta partida Prácticamente comenzada Así que vamos a ver Que tal nos va En esta partida Ahora sí Como les digo Hace mucho que no me pasaba Eso de que se me Cerraba Así repentinamente Últimamente me ha estado pasando Un poquito más seguido No sé por qué Hacia mucho que no me pasaba Pero a raíz de unos días Para acá Me está pasando un poquito Bastante seguido Debe decir yo Que se me crashea No tanto que me desconecte El servidor Sino que se me crashea El juego Es algo que me sucede Bastante a menudo Así que pues Ya Está bien ahí Para que vean un poquito A ver si GameLog ve mi video Y le da por arreglarlo Solucionarlo Que lo dudo muchísimo Pero no está de más Verdad Nos hacemos aquí La primera kill Excelente La verdad es que Esta arma está súper Súper Pero súper Me encanta bastante Tiene una cadencia Excelente Y está súper especial Para hacer disparos A la cabeza Lo cual me parece Excelente Ok Por cierto Quería decirles No sé qué tal A ustedes les parezca Esta nueva manera De mandar saludos Así jugando a la partida En live Y mientras tenga tiempo Pues mandarle los saludos No sé si les parece Así mejor O como lo hacía antes Simplemente con una partida De fondo Y mandando los saludos Pues sin interrupciones No sé que a ustedes Les parezca mejor De esta manera Creo yo que es un poquito Más entretenido Pero de la otra manera Pues Sí que me daba tiempo De mandar más saludos Así que no sé Qué ustedes piensen Me gustaría Pues que me lo dejaran Un poquito En el área de comentarios ¿Verdad? Entonces Pues ok Creo yo que No lo había comentado Pero no está de más decir Que llevo obviamente La armadura de legión Entonces yo no me la quito Ni para bañarme Entonces pues Para evitarme los cuchillos ¿Verdad? Que yo Los cuchilleros Y yo no nos llevamos muy bien Que digamos Excelente por ahí Entonces pues Creo yo que No está de más Equiparme La verdad Siempre que grabo La verdad Es que siempre me la equipo Claro cuando no estoy Analizando una armadura Pero Cuando analizo una armadura Y no me la equipo Es seguro que me van a cuchillar Y la verdad Es que ya estoy mentalizado ¿Verdad? Es algo que tengo que decir También hay que decirles Que hablando de armaduras Solamente me quedan ya Por analizar dos Por aquí viene uno Preparamos la cajita Y le damos por si acaso Perfecto Sí Por acá viene otro Vamos a intentar darle también Cuidado mafia Que este es tuyo Perfecto Excelente Llevamos una buena racha Creo que sí Fer A es imparable Excelente Entonces como les digo Me faltan solamente Dos armaduras de analizar Una es la armadura de Ares Que ya estoy trayendo al canal Ya que ya la conseguí Y la otra es la armadura de Prodigio Que en efecto También ya la conseguí Ya tengo ambos gameplays grabados Ya los estaré subiendo Todo a su tiempo Obviamente Y yo sé que les gustará Más tanto Porque con Prodigio Me hice unas excelentes partidas La verdad es que sí Y Ares pues No me digas que De verdad De verdad Ok Como les digo Últimamente me está pasando Más seguido Pero no No tan seguido Como ahorita Dos Mira Dos partidas Dos crasheos Bueno Ok Bueno Si yo sigo mandando saludos Ok Yo sigo mandando saludos El siguiente saludo sería para Antonio Gómez Canova También para Sebastián Carita de Pacman Eh Un saludo grande También para Sebas Rincón Un saludo para Leonardo González Saludo para Sombra Gamer Y también para Diego Rodríguez Ok Quiero mandar Quiero mandar un saludo También para Killer Mixer Ya lo había dicho Creo que también Pero pues Otro saludo Me comentó otra vez Así que otro saludo ¿Verdad? Entonces estoy leyendo Los comentarios de mi video Y estoy leyendo Al azar Tratando de pues A Entrar al mayor Número posible De 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 personas ¿Verdad? De abarcar el mayor Número Tanto los que comentaron Primero Como los que comentaron Después ¿Verdad? Para intentar Abarcar la mayor Cantidad de De comentarios Entonces Quiero que Eh Saludos Dice Lesodroid Un saludo para Lesodroid También para Speaker Titan Un saludo para Speaker Titan Y también para Abel Fiol Ok Muy bien Comenzamos esta partida Prácticamente ya Comenzada También Así que Vamos a ver Si esta si no me Desconecta Por favor Que no me ha dejado Terminar ni una partida Yo creo que esta ya va a ser La última Porque tampoco quiero que el video Se haga demasiado Demasiado largo Sin embargo Mira que es esto Por favor Que es esto Mira Ok De De todo nos esta pasando Tengo que decir que De todo nos esta pasando Cracheos Este tipo que estaba Super bugueado Saludo para Titos Nick Fox También para Gabriel Rodea También para Agustín Benítez Eh Y un saludo para Arturo Omega Ok Muy bien Que cosa tan más rara Ya me había pasado Antes ese bug Pero Hacia mucho que no me tocaba Verlo De hecho En ningún video Antes me había pasado Esta es la primera vez Que me pasó en un video Pensé que este era amigo Había confundido las etiquetas Pensé que era compañero Pero bueno No se salvó De la potencia Del mafia De la De la super house Del 45 Que la verdad Es que es una super arma Y ya tenía ganas De grabar con ella Por eso es que decidí Traerla Aprovechando en este video Por aquí nos hacemos Una doble Una triple Si es que me lo permiten Excelente Cuidado por ahí Que buena triple M20 Ok Muy bien Es decir que la Houser Normal es un poquito Mejor que la Pro Sin embargo Pues la Pro Se ve más bonita Eso pues Ni quien te lo niegue Mal momento Para cargar Mafia Vamos a ver Si le podemos Dar a una Si Vamos No Ya no pude Muy bien Entonces seguimos Mandando saludos Saludos también Para Juan David Restrepo Guerra Saludos para Darian Pro Para Andrés León Para Hernán Medina Saludos para Pantera Gaming Y para Spartan 104 Ok Saludos también Para Dark Player Y un saludo Para José Fabián Castro Muy bien También saludos Para AG Gold Y para Armando SB Al igual que para Benjamín Tolosa Muy bien Entonces ok Vamos ganando la partida Creo yo que Si la podemos dominar Si es que No me desconecta Porque ya sería el colmo Que me desconectara Tres veces Que nunca me había pasado De hecho Dos veces seguidas Creo que si me había pasado antes Pero tres No Y tres ya sería ridículo Ok Una buena doble por ahí Entonces Muy bien A ver que tal nos va A ver que tal nos va Como les digo Referente a lo de la armadura De prodigio Ya estaré subiéndola La verdad es que me saqué Unas excelentes partidas Con esta armadura Un buen amigo Suscriptor Me prestó su cuenta Para que yo pudiera Realizar dicho análisis Verdad Que como les digo Pues ya solamente Nos faltan dos Por analizar Entonces Pues ok No me acordaba Lo mucho que Que sufriera mi garganta Cuando mandaba saludos De tanto estar hablando La verdad es que ya no lo recordaba Pero bueno Verdad Todo sea por ustedes Todo sea por mantenerlos contentos Verdad Por supuesto que si Ok Le damos aquí primero A uno Se me atraviesa el otro Es que mira Se me atraviesan Así como no quieres Que me aviente dobles Pues la verdad es que Si me atraviesan Que puedo hacer yo Pues matarlos No puedo hacer otra cosa Ok Cuidado por aquí Que nada más me ven Y me tiran granadas Por favor Por favor Que son las granadas Me han matado En todas las partidas Creo Saludos también para César Urbina Para Taylor Díaz Saludos para Mauricio Castro Para Darlin P Para Alejandro Y también para Gael Tolentino Ok Un saludo también para Rodolfo Caniumil Calfual Saludos para Ichigo Kurosaki Y para Larrys Hernández Ok Al igual que para LOL David 11 Para Sergio P También un saludo ¿Verdad? Entonces Ok Bueno Parece que esta partida Ahora sí que está Ganada Mira nada más Lo tenía de frente Me tenía de frente Y no me hizo nada Entonces Vamos a terminarla Ya de una vez por todas Vamos a tirar este Reconocimiento Creo yo que con la granada No lo voy a poder tirar Así que le disparo No crean que En verdad quise tirarlo Con la granada Es que me equivoqué Nuevamente Y apreté Por error El botón de granada Nuevamente Así que no Estoy tan loco Como para tirar Un reconocimiento Con una granada ¿Verdad? Por favor Mafia Por favor Entonces Ok Tenemos el drone Disponible Por supuesto que sí Para que viene uno Vamos a intentar Agarrarlo Si es que no me lo ganan Mis compañeros Que vienen detrás de mí Y ya se me fue Creo que sí Vamos a tener que Correterlo Un poquito más a prisa Mafia Con la pistola Por favor Porque si vamos normal Creo yo que no lo vamos A alcanzar ¿Verdad? Hace mucho que no utilizaba Esta arma La verdad es que sí Y es muy buena La verdad es muy muy buena Por cierto Algo que me está pidiendo Muchísimo Granada Por supuesto No me extraña Es que haga otro video Mostrando mis equipamientos Y es algo que sí Voy a hacer pronto Porque Es algo Ustedes saben que Este es un video Que yo realizo Cada cierto tiempo Llevo hasta el momento Dos videos Y creo yo que ya hace falta Pues mostrar mis equipamientos Actualizados Ahora que ya nerfearon La clase del rastreador Y que ya pues Prácticamente no la utilizo ¿Verdad? Para que vean Que es lo que utilizo ahora Saludos para Un tal malvado gaming También para Sergio P Creo que para Andrés Pro Y para Jeco Mil ¿Ok? Un saludo también Para José Santana Y un saludo para Juan Montoya También para Raúl Enríquez Y para Andrés Burbano ¿Ok? Muy bien Saludos también para Luis Ruiz Y también para Permítanme Retiramos el aéreo Y también para Carlos Edgardo Al igual que para Joshua Herrera ¿Ok? Y también para Kevin Lara ¿Verdad? También para Jordan Yáñez Por cierto Muy bien También para Martín García Neri Ok Muy bien Entonces Ni me di cuenta Si mate o no mate Con el Reconocimiento Con el aéreo Que tire Ni me di cuenta Pero ok Muy bien Y está ya por Terminarse la partida Y solamente quedan 50 segundos Menos del minuto Así que Vamos a ver si Acácemos a hacer Unas cuantas kills Ya para finalizar Con broche de oro No sé ni como me fue En esta partida No creo que me haya ido Muy bien Desperdicé muchísimo tiempo Pero bueno Me mataron Perfecto Para seguir Mandando saludos Saludos para Martín García Neri Y también saludos Para Jesús Manso Al igual que para La Perris Y para Mateo Ginza Sánchez También para Joaquín Eduardo Cázares Cortés Ok Entonces bien Vamos a ver si alcanzamos A hacer una última Bajita por aquí Que ya solamente quedan 20 segundos Parece que esta va a ser Así que vamos a darle aquí Con singular alegría Si es que me lo permite Y si es que no se le ocurre Granadearme Saludos para Saludos para Gorila También para Juan Orrego Y para Marco Sebastián Alave Arce Al igual que para Dylan El Pupi También para Jorge Yamir Luna Mesa Y también para Ángel Lava Saludos para Sklid Y para Alex Roberto Rodríguez Herrera Ok Quedamos 19-6 Para Prácticamente No haber estado Tento a la partida Creo yo que me fue Bastante bien También Sigo mandando Saludillos para Alex Alceforce También para Dorian Fonseca Y un saludo para John Caicedo Ok También para Camilo Alape Y para Pierre Napp También para Raúl Armando Y para Rafa MC Saludos para Crew MC Y para Carlos Leónel Bustos Ok Volvemos al Home Y seguimos Mandándonos Cuantos Saludines Ya para Terminar el Vídeo Saludos para Rimen También para TM Obito Uchiha TM Saludos para Ángel Florex 80 Saludos para Toño 52 Y para Francisco Javier Saludos También para Spartan 0206 Y para David Castelán Ok Un saludo También para Lechuga Corrales Y para Jordano Varas Saludos para Tracker Gameplays Y para Master Modern Combat 5 Ok Saludos para Eduardo De Fox Assassin Y para Pablo Castro Ok Creo que Mandamos Bastantes Pero bastantes Saludos Así que Me gustaría Que me dejaran En la Descripción Que tal les parece Esta nueva Mecanica Para mandar Saludos Si es que Quieren que Los siga Mandando así O que Los mande Como los Mandaba Anteriormente Entonces No quiero Hacer el video Demasiado Largo Así que Lo dejamos Hasta aquí Recuerda Que Tu y yo Tenemos Una cita Este Próximo Viernes Este Próximo Miércoles Con un Siguiente Video Si este Te gustó Me gustaría Que me Regalaras Un like En la Parte Inferior Del Video Y que Te Suscribas A mi Canal Para Más Contenido Subido Todos los Lunes Todos los Miércoles Y todos Los Viernes No olvides Compartir El video Con tus Amigos Con tus Conocidos Los Ayuda Muchísimo A Seguir Creciendo Recuerda Que Te Hablo El Mafia Y Nos V Hasta El Próximo Video I See The Ways Of The Change Reflect On Everything We Know How Do You Stand Out From The Infinite The Raid Of Core To To D Do Gracias por ver el video.